Bueno, continuamos aquí en Explosión TV. Hoy tengo una invitada especial. Ella es artesana, artista plástica y gestora cultural. Nos encontramos aquí con Jenny Cruz. Bienvenida, Jenny, Explosión TV. Gracias, es un placer para mí estar aquí en tu programa. Cuéntame, sé que después de María hubo una necesidad y tú encontraste esa necesidad porque tú eres defensora de los artistas y de la cultura nuestra. Cuéntame de eso. Eso es así. Luego del paso de Duracán María hubo una paralización en las artes en Puerto Rico, no solamente en las artes, en todos los sectores. La particularidad del artista plástico es que el artista plástico tiene sus talleres en su casa. Por lo tanto, él no solamente se queda sin casa, sino también sin un lugar de trabajo. Y partiendo de esa premisa, fundé e incorporé lo que es la Alianza Cultural para las Artes de Puerto Rico. Bien. ¿Y de qué se trata eso? Pues la Alianza tiene como objetivo preservar las culturas y las tradiciones puertorriqueñas a través de las artes, tanto de artistas plásticos, artesanos, el artista independiente, la música popular. Y dentro de lo que es Alianza Cultural para las Artes de Puerto Rico hay tres proyectos. Bien. Cuéntame. Uno de esos proyectos es Arte con Conciencia, que el objetivo es reunir en exposiciones colectivas alrededor de la isla la mayor cantidad de artistas plásticos con un tema sugerido, un tema social, el cual ellos van a pintar nuevamente con la posibilidad de que en esas exposiciones colectivas puedan volver a vender. El otro proyecto es Taller... Eso me encanta. ¿Qué es el Duende? El Taller Duende. El Taller Duende, como todos sabemos, se han removido de las escuelas públicas el programa de las artes. Para mí, como gestora cultural, eso es terrible porque es tronchar... Ese encuentro entre los niños y las artes y Taller Duende lo que hace es llevarle un taller gratuito a las escuelas públicas a las cuales se le ha quitado el arte. Y el proyecto Umbral, ese es el proyecto que más vamos a desarrollar para el 2019. El proyecto Umbral, como no sé si todos saben, Umbral significa la parte debajo de la puerta, donde por primera vez das un paso para hacer un cambio, pasar de una habitación a otra o de una etapa de tu vida a otra. Umbral, por sus siglas, es una mujer bendecida, realizada, amada y libre, y el propósito es capacitar a las mujeres que han pasado por violencia de género o por violencia doméstica, capacitarlos que sean autosuficientes, independientes y autosustentables a través de talleres que se están dando en los diversos lugares en Puerto Rico. ¿Necesitamos voluntarios? Pues sí, pues mira, los voluntarios son personas capacitadas en sus áreas, profesionales, que donan su tiempo, y yo consigo un lugar que me done su espacio, y así hacemos un encuentro donde se ofrecen talleres gratuitos para toda la comunidad, y si de haber algún donativo que siempre es voluntario, no se cobra por esto, los donativos se utilizan para materiales de artes o para algún proyecto en específico. Ejemplo, hicimos un taller que era cómo comenzar nuestro huerto. El donativo se le dejó a Chacra Verde en Aguada, que es una casa-taller y huerto ecológico, para que ellas pudieran utilizar ese dinero en un sistema de riego, que nosotros nos ayudamos entre todos. Ok, ¿y dónde te pueden contactar, Jenny? Pues la mejor forma de contactarme es a través de las redes sociales, a través de Jenny Cruz, Yerba Bruja, también pueden hacerlo a través de Arte con Conciencia y la página de la Alianza Cultural para las Artes de Puerto Rico Incorporado. Fue un placer tenerte aquí, me encantó hablar contigo y conocerte en otras facetas. Gracias, el placer fue mío. Bien, continuamos aquí en Explosión TV.